Muy buenos días amigos de Cineaparte. Nos encontramos a punto de ver Píxeles de Familia. Película de Gerardo Ruiz Miñán, protagonizada por Paul Vega y Wendy Vásquez. ¿Qué tal Wendy? Acabas de ver la película. La acabo de ver. ¿Ya la habías visto antes? Nada, nada. Cuéntanos esa experiencia que mucha gente no sabe. Quizás para los actores como es que grabas algo tanto tiempo atrás, luego haces mil cosas más y de pronto te dicen, te llaman y ya está la película. Todos están igualitos, ¿qué te parece? Sí, todos están igualitos. Estamos mejores, más guapos. Cuéntame, ¿qué recuerdos tienes de esta grabación, de esta película? De verdad, comentábamos con mis compañeros actores cuando salíamos que no podemos creer que hayan pasado siete años. Vemos la película y parece que hemos grabado ayer en Villa, en la casa. Los mejores recuerdos. La verdad es que fue hermoso, fue lindo, tiene un elenco increíble esta película. Y un equipo técnico que estaba detrás, que también era hermoso. Y de verdad que a mí la película me encantó desde el guión. Desde que Gerardo me dio el guión me pareció una historia diferente, que está escrita de una manera distinta, que se sostiene en lo que los personajes no dicen, en la incapacidad que tiene cada uno de confrontarse con lo que lo está habitando y no le permite estar bien, estar feliz. Y creo que eso es interesante porque normalmente estamos acostumbrados en el cine a ver historias en las que pasan muchas cosas, no grandes. Los personajes se confrontan, hay explosiones, se destruyen, se derrumban. Y en este personaje está a punto de pasar todo y no pasa nada. Los personajes se quedan como contenidos en medio de su dolor, de su angustia, de su tristeza y de su miedo, no saben cómo ir más allá. Y eso me parece hermoso, me parece distinto, me parece un reto para los actores explorar eso, esas maneras de sentir y de vivir y de vincularse. Entonces me pareció muy lindo. Y mi personaje en particular, Mónica, creo que es una mujer que maneja una energía que vive, una energía muy suave, que no se permite ir más allá. Y eso era muy retador para mí como actriz porque no estoy muy acostumbrada a eso, no estoy más acostumbrada a ser personajes más intensos. Es la contención un poco, ¿no? Es la contención en cómo se puede tomar un vaso de agua de corrido, pero no va a respirar fuerte cuando acabe. ¿Me explico? O sea, en esos pequeños detalles ahí está su mundo interior. Y eso me pareció muy difícil para mí y muy lindo, ¿no? Explorable. Sí, justo le decía eso a Gerardo, que es una película llena de detalles. Sí. Donde hay que disfrutar eso, ¿no? Los pequeños momentos y la naturalidad quizás de la cotidianidad. Ahora cuéntanos, ¿cómo justamente te aproximaste a un personaje así, tan diferente quizás a ti o como actriz misma, no? Además, ¿cómo te diferenciaste con otras películas? Porque si tienes experiencias previas, ¿cómo usiste para llegar a construirlo? Bueno, de hecho, esta fue una de las primeras películas que yo hice, digamos, con personajes que están más presentes en toda la historia, que tienen un desarrollo mayor en la trama de la película. Porque había hecho antes cosas en cine, pero cosas más pequeñas. Empecé a hacer esta película y luego hice otras ya que tenía un desarrollo. Pero yo creo, yo sí me acuerdo que para Mónica busqué muchas imágenes de personas en concreto, que no voy a decir porque son personas de todas las películas. Pero sí busqué imágenes de personas reales que yo conozco y también de algunas lecturas y también de imágenes, o sea, visuales. A veces me gusta mucho trabajar con cuadros, con pinturas, como explorar, ¿no? Desde la imaginación cómo puede estar habitando este cuerpo, un ser, ¿no? Y siempre tuve claro que había una gran fragilidad en ella. Así la siento yo, como alguien muy, muy, muy frágil. Y al mismo tiempo con una gran fortaleza, pero que no es capaz de ir más allá de ella, ¿no? Está contenida como por ella misma todo el tiempo. Y en esas imágenes he tratado de plasmar su movilidad, desde cómo se mueve, cómo respira, cómo camina, cómo habla, hasta cómo se vincula, ¿no? Con su esposo, con su hija, con sus hermanos, ¿no? Es bien triste, ¿no? Si te das cuenta, hay mucha soledad en la película. En todos los personajes, realmente. Cada uno vive un drama muy interno, claro. Y uno pensaría que, ¿por qué? Si están, son una familia linda, ¿no? Tienes tres hermanos, hay un esposo, una casa linda, un perro. Todo tendría que estar bien, ¿no? Y no está nada bien. Y creo que eso es interesante porque creo que todos podemos vincularnos con esa situación. En alguna medida todos hemos crecido en una familia o tenemos una familia. Y podemos entender eso, ¿no? Cómo hay cosas, cómo a veces uno puede decir, todo está bien, ¿qué tal? Todo bien. Y ha pasado un montón de cosas. Si no podemos decir más que bien, todo bien. Claro, realmente los personajes son más lo que ocultan que lo que dicen, como decimos, ¿no? Muy interesante en ese sentido. Y cuéntanos, ¿cómo es que llegaste a la película? ¿Gerardo había pensado en ti, quizás? O si tuviste que pasar por un casting, como en el caso de alguno. No me acuerdo. Gerardo, ¿me hiciste casting? No me acuerdo. Tuvimos una lectura. Tuvimos una lectura. Tuvimos una lectura. Sí, creo que tenías tres actrices, ¿no? Pensadas. O dos, creo. O dos, no me acuerdo. Hicimos una lectura. Y me eligió a mí, yeah. ¿Y habíamos trabajado juntos? Ya habíamos hecho un corto. Habíamos hecho un corto lindo, lindo, lindo. Que se llamaba Ima y la Mamá, que es uno de mis cortos preferidos. Tengo que decir, me encanta. Hermoso. Muy piropiado. Ganador de muchos premios. Estamos con el actor Paul Vega, que participa en Píxeles de Familia. Cuéntanos, Paul. Esta es una película bastante intimista, diferente a lo que estamos ahorita acostumbrados, que es a saber en la cartelera. ¿Cómo asumiste el reto de hacer una película así, digamos, algo diferente? Bueno, lo que pasa es que he sido parte de este proceso desde el comienzo, ¿no? Con Gerardo nos conocemos hace muchos años, somos patas hace muchos años. Entonces, de alguna manera he sido testigo desde el nacimiento de esto, de cuando él empezó a escribir el guión y todo el proceso. Entonces, ya me sentí involucrado de alguna manera. Cuando él me propuso hacer el personaje, se dio de una manera muy natural, ¿no? Entonces, lo conozco a él, sé qué clase de historia quería contar y cómo la quería contar. Entonces, eso es una ayuda, ¿no? Y como tú dices, sí, es una película muy personal, muy intimista y eso le da un valor muy especial. En tu caso, bueno, aparte de la amistad, por supuesto, que te une con Gerardo, ¿qué es lo que más te atrapó, quizás, para participar de esta película, del proyecto? Hay algo importante acá en esta película y como reto actoral, que es importante lo que los personajes no dicen, ¿no? Lo que los personajes no se cuentan el uno al otro. Y de eso trata de alguna forma la película, ¿no? Y con trabajarlo con Wendy, fue bien paja, ¿no? Trabajar este tipo de lenguaje con no palabras, sino más bien con gestos, con miradas, con silencios y todo eso, ¿no? Claro, efectivamente, es mucho más lo que no se dice que lo que se dice, pero igual, sí, pues la historia se cuenta muy bien. Tú quizás has podido ver o vivir de cerca, ¿no? En esas situaciones, muchas de las familias, de hecho, no se dicen todas. Creo que todos, ¿no? O sea, no sé, el que diga mi familia no es así, no sé si existan familias perfectas. O sea, siempre hay cosas, siempre cada integrante tiene un mundo aparte que no necesariamente se comparte con el otro en alguna medida. O sea, creo que es un reflejo del núcleo familiar, ¿no? ¿Qué tal el trabajo con Wendy, compañera también de años, ¿no? De teatro, de muchas funciones. Sí, de muchas cosas. Entonces, este, baja, porque Wendy es una súper actriz, entonces ya estar con ella ahí es muy fácil chambear con ella, ¿no? En encontramos este lenguaje entre los personajes muy bacán de gestos, de miradas y todo, y creo que al final se ve algo bien bonito, una comunicación muy especial entre todos los personajes. Por último, cuéntanos un poco sobre tu personaje en sí, ¿no? ¿Qué representas dentro de la película para el Polo? El personaje que yo hago se llama Polo, es el padre de esta familia, y es un tipo que está buscando de alguna forma algo que lo haga sentir vivo, ¿no? Y lo encuentra en algo muy tonto de la manera más casual, ¿no? Les voy a contar qué para que lo descubran ustedes, pero... Y ese es el viaje que tiene un poco el personaje, hacer que algo, cualquier cosa de tu vida, te haga sentir un poquito vivo. Tenemos el gusto de conversar con Sergio Yurinovich, actor de Píxeles de Familia. Bueno, cuéntanos, Sergio, la película nos dice Gerardo que fue hecha ya hace un tiempo atrás. Hace muchos años, sí, hace muchos años. ¿Qué recuerdos tienes a ver de la película? Un montón, he visto la película y he recreado en mi cabeza todos los momentos que hemos pasado a lo largo del rodaje, de las épocas en las que estábamos cada uno preparándonos para construir el personaje. Estamos muy contentos, en verdad, con el resultado. ¿Cómo fue que llegaste a esta película? Bueno, Gerardo hizo un casting abierto, me mandó un mensaje convocándome para el casting, nos mandó un par de cenas, las estudié un montón. Y fui, conversamos durante el casting y a los varios meses me llama diciéndome que finalmente me da el tránsito. Así que muy contento. ¿Y cómo te aproximaste a él? Porque, por ejemplo, ahora que estamos acostumbrados un poco a ver de vuelta al barrio, el personaje de Dante es muy diferente, obviamente. Este es otro chico, ¿no? Con otras aspiraciones, con otras búsquedas. ¿Cómo así llegaste a construir este personaje? Bueno, Gerardo nos dio muchas películas que teníamos que ver, que nos servían como referencia al universo que él quería crear en la película, el lenguaje visual y el estilo actural. En cuanto a la construcción de mi personaje, me basé en una persona muy cercana. que me sirvió mucho para entender que es un personaje que le cuesta tomar decisiones en su vida, que está tratando de dejar de lado a la adolescencia y superar el obstáculo, que es su flojera, que es su, digamos, entregarse a la rutina y al ensimismamiento. Y cómo va a tener que tomar una decisión a pesar de lo difícil que le es. ¿Y qué tal el trabajo con tus compañeros? Un monstruo, genial. Fue un enorme placer. Estoy muy contento de haber trabajado con tan buenos actores. Y creo que eso se ve en la película. De verdad creo que vale muchísimo la pena ir a verla. Es una historia muy conmovedora. Un drama familiar que te invita a cuestionarnos qué tan importante es estar comunicados y qué tanto a veces las decisiones que se toman de manera aislada pueden no favorecernos para nuestro crecimiento. En tu carrera has tenido ya la oportunidad de hacer varias películas. ¿Esta película qué te ha dejado en todo caso a diferencia de las otras o qué de especial has podido encontrar en mí? Es una pregunta que me va a costar responderla. Siempre me demoro en responder este tipo de preguntas. Pero creo que nuevamente enfrentarnos con este drama familiar, nuevamente enfrentarnos con una historia que ahorita por el momento en el que estamos atravesando como país, por ejemplo, y la manera como nos polarizamos y no remamos todos para un mismo lado. Esta película también refuerza eso. Cómo las personas nos aislamos, somos pequeños píxeles y no nos damos cuenta que formamos parte de un conjunto y que en comunidad las decisiones se toman de acuerdo. Por último, ya que has tenido, como decía, oportunidad de probar quizás diferentes roles, ¿en cuánto estás sintiendo más cómodo actualmente? ¿Con la comedia, cómo puede ser en De Vuelta al Barrio, Dispartada? ¿O con temas más serios, si se puede decir, como el que toca esta película? No, no, creo que a mí lo que me gusta no sé si es tanto el género sino la historia. Creo totalmente en el poder transformador de las historias y cuánto nos invita a cuestionarnos y a través de la comedia o a través del drama, dependiendo del lector, de las historias y de los personajes, me involucro de la misma manera. No tengo un favorito en realidad. Estamos con Catherine Benavides, actriz de Pixeles de Familia. ¿Qué tal, Catherine? ¿Cómo te sientes? ¿Acabas de ver la película? Sí, estoy muy emocionada. Por favor, tienen que venir a verla. Es una película que está muy bien hecha. Muy bien hecha. Cuéntanos, ¿es tu primera película quizás? Es mi primera película. Así es, afirmativo. ¿Y cómo te vinculaste a ella? Porque yo hago más teatro, más tele quizás, y en esta oportunidad Gerardo, que es el director, me vio en una obra de teatro y me propuso ser María Fernanda. Entonces, accedí a hacer el casting y aquí estoy. Cuéntanos un poco de tu personaje. María Fernanda es una... es la enamorada de Bicho, el personaje que hace Sergio Yurilovi, que está por ahí, que acaba de ir. Este... es una chica súper de sueña, súper fresca, un poquito la contraparte de lo que vendría a ser Bicho, ¿no? A veces tú ves en la calle y... y por ahí dices, oye, pero estos dos son... están como... el agua y el aceite, ¿qué hacen juntos? Son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Es complemento. Qué importante el equilibrio. Este... y sí, eso. Es eso. María Fernanda es un poco la... la parte que Bicho quisiera... quisiera ser y no se permite ser, ¿no? Sí, definitivamente tienes unas escenas que dentro de lo serio, digamos, del tema de la película, le dan un poco de humor. Ay, qué bueno. A los momentos, sí. Qué bueno, qué bueno. El respiro. Y cuéntanos, tú viniendo del teatro, como nos dices, ¿cómo fue esta experiencia de la cámara? Maravillosa. De lo que es hacer una película. De hecho, el proceso de hacer una película es súper distinto a grabar en televisión, ¿no? O al teatro, evidentemente. Este... pero ha sido... ha sido muy bonito poder trabajar con tremendo elenco. Sí. Y con tremendo director, además. También es este... su primera película, su primer largometraje y lo ha hecho... lo ha hecho increíble. En verdad que sí. Para mí es súper importante poder trabajar con un equipo que... con el que te puedas sentir seguro, ¿no? Y te puedan contener ahí ellos, imagínate, con tanta experiencia también, recibiendo esta cachorrita. Este... pero ha sido muy enriquecedor. Ha sido una experiencia... uff, maravillosa. Ya quería más bien que se estrene, ya. Eso, cuéntanos. La película fue hecha hace bastante tiempo atrás. Sí, fue... en el 2012, 2013. La terminaron de grabar. 2012, 2013. ¿Y qué recuerdos tienes de la grabación? Bueno, en ese tiempo Sergio ha sido mi primer chape de ficción. Todavía no lo sabe, creo. Pero sí, entonces... Ahora se va a enterar cuando lo vea. Ha sido... ha sido... ha sido... un neto aprendizaje todo el tiempo, ¿no? Ha sido mucha diversión también. En el equipo de producción la pasábamos bomba. Yo me acuerdo. Me acuerdo de todos. Este... Y la hemos pasado increíble también. Sí, sí, ha sido una tremenda experiencia. Ojalá, ojalá la vida me permita seguir haciendo más cine, porque la pasé increíble, de verdad. Ahora que has podido ver la película, ¿qué impresiones te ha dejado? Tienen que venir a verla. Tienen que venir a verla. Es una película... Cuéntanos eso. ¿Por qué tenemos que ver la película? Porque te va a hacer sentir un montón. No hay familia perfecta, no hay persona perfecta. Pero siempre tienes la posibilidad de poder ser un poquito mejor, ¿no? Cuéntanos en tus palabras de qué va un poco la película. La película va un poco por conocer el interior de una familia, la cotidianeidad con la que ustedes se van a poder ver reflejados probablemente. Ojalá. Y que cada uno de los componentes de esta familia, cada persona que forma parte de esta familia, mejor dicho, lo que tú haces, por ejemplo, en tu familia, probablemente repercuta para todos, pero nadie lo diga, nadie lo... No es cierto. Tú, individualmente, como ser humano, tienes un trabajo también interno por realizar, pero en ninguno somos perfectos, ¿no? Yo también tengo un trabajo interno por realizar, todos. Pero si uno se permitiera algunas cosas, quizás, para ponerte un poquito más feliz y de repente hacer lo que realmente quieres hacer, creo que... creo que podría repercutir positivamente en todos también, ¿no? Es una película con mensaje, definitivamente. Es una película con mensaje, definitivamente. Es una película... que te va a hacer sentir. O sea, no solo la vas a mirar y vas a decir, ah, mira, qué linda la fotografía, qué linda la dirección de arte, qué linda la música. No, vas a sentir. Y te vas a acordar de mí y después me vas a escribir. Aquí estamos con el director de Píxeles Familia haciendo un brindis. Salud. Salud. Y gracias por venir. Gracias por venir. Está bueno. Cuéntanos, Raro, esta es tu primera película. Tu ópera prima. Pero, para quienes no lo conozcan, quizás, tú traes ya una trayectoria con cortometrajes y con trabajo en publicidad y en series. Y en series de televisión. ¿Cómo así, entonces, digamos, nace la idea de Píxeles? La idea nace porque quería... La temática familiar siempre me atrajo, ¿no? Me gustan películas que tienen ese tema, ¿no? Que tratan ese tema. Películas de Ang Lee, de Todd Solos, ¿no? Y tenía claro que eso quería hacer. Entonces, sabía que tenía que dotar a cada integrante de la familia de algún tipo de copy, de una pequeña historia. Y eso lo fui recopilando a lo largo del tiempo por anécdotas, anécdotas, cosas que me pasaban a mí. Y así fue, ¿no? Entonces, empecé a escribir poco a poco la historia dándole a cada personaje, a cada integrante de la familia, una trama, ¿no? ¿Y por qué una película tan intimista, digamos? Claro, hay diferentes maneras de abordar, ¿no? Los dramas de familia. Exacto. Pero aquí es una película, hay que decirlo, donde más es lo que no se dice que es lo que se dice, ¿no? Sí. Para que uno lo construya, lo vea detrás. Exacto. ¿Por qué? Porque me atrae eso a mí en las películas. Adrede, Adrede, sabía, buscaba que no hubiera una gran escena donde todo el mundo se escupa todo el resentimiento o lo que sea. No digo que no me gustan películas así, pero no era lo que yo buscaba para estar acá, sino que más bien todo se sugiera, ¿cierto? Y que el espectador lo trate de deducir a que los personajes lo digan, ¿no? Bueno, yo sigo trabajando igual, hago televisión donde ahí sí todo se dice, ¿no? Entonces dije, bueno, en el cine quiero hacer algo distinto. Algo diferente. Algo diferente, sí. ¿Y cómo fue un poco el proceso de esta película? Porque antes conversábamos que se ha grabado ya hace un tiempo atrás. Sí. Terminamos de hacerla en el 2013, 2014, 2015, más o menos, editando. En el 2016 cerrando la postproducción con la música, todo, y ya con la película ya estaba, iba a decir en la lata, pero en el disco duro, ¿no? En el 2016 ya la teníamos. Y de ahí, bueno, empezamos el proceso de postulación a AFO para distribución, que al final nos dieron el año pasado, entonces ya pudimos estrenar este año. ¿Y qué experiencias te ha dejado a manera de realización, digamos, porque tú mismo haberla escrito y dirigido una cosa es, por supuesto, haberla imaginado en el papel y llevarla a cabo, ¿no? ¿Cómo fue eso ya? Es alucinante, porque efectivamente nunca, evidentemente, va a ser exactamente como tú la piensas en el papel. Desde una cosa tan simple como que puedes tener pensado un tipo de locación, pero ese tipo de locación pues está en tu imaginario, no necesariamente existe en la realidad, ¿no? Entonces, te tienes que adecuar a un montón de cosas en el camino y haces más bien lo mejor que puedas para tratar de que la película quede lo más cerca posible a lo que tienes en mente, ¿no? Y, bueno, todo el proceso en realidad es un aprendizaje enorme, grande, de hacer un largometraje, ¿no? Y eso seguro lo saben todos los directores que ya han hecho una película, ¿no? Lo ideal ahí es trasladar todo ese aprendizaje para un segundo largo, ¿no? Que ya tienes en mente seguramente. Sí, claro, claro. Ya lo había escrito hace... Lo fui escribiendo paralelamente con Píxeles de Familia, ¿no? Que es una comedia que me gusta mucho, se llama Última Llamada y ahora ya estamos en ese proceso de buscar el financiamiento para hacerla también, ¿no? Y algo diferente, ahora una comedia. Y algo diferente, una comedia. A mí me gusta todo, ¿no? Me gusta ver todo tipo de películas, sí. Entonces, me gustaría hacer de todo en algún momento. Imagínate, tener la suerte de poder hacer un terror, una comedia, un drama, sería genial. Pero... Y probar los géneros. Probar los géneros, claro. Todo el cine en sí es lindo. O sea, yo vivo enamorado del cine. Claro, Paul nos decía hace un momento atrás cuando le pregunté qué le llamaba de haber participado en Píxeles, es la historia. Una buena historia contada en el género que sea. En el género que sea, claro. Y hay unos géneros evidentemente que son más comerciales que otros. Evidentemente una comedia es más comercial, ¿no? Y tiene el potencial de ir a muchas más salas, etc. Un drama, hay un grupo, hay un nicho más pequeño, pero lo que queremos es llegar al máximo posible de cantidad de gente de ese nicho que existe. Por último, quisiera que me cuentes sobre los actores. Me parece excelente la elección de los actores que has tenido y empezando por Paul que nos contaba que ha estado involucrado desde un comienzo. Quizás fue pensado para él el personaje, cómo fue con los demás, cómo llegaste a Wendy, porque todos son actores muy solventes y que tienen detrás una experiencia grande en teatro y en cine también. Así es. Sí, mira, con Paul no hice ni casting ya lo conozco hace tiempo y ya había pensado en él bueno, desde que se hacía la historia, ¿no? Y bueno, Sergio no lo conocía cuando estaba haciendo la historia, Alice tampoco la conocía y a Wendy sí la conocía pero creo que fue una prueba de tres actrices, ¿no? Todas eran buenas, son buenas, todos los que fueron al casting de los chicos también, los que hicieron el casting para bicho, pero al final uno tiene que elegir y por algo sean las cosas y quedaron ellos y estoy sumamente contento, ¿no? Fue muy fácil la verdad de dirigirlos porque creo que ya desde el guión entendían más o menos lo que yo quería y yo solamente tuve que intervenir, decir unas cuantas cosas y ya, ¿no? Porque cuando estás viendo lo que quieres ya para qué meterte, ¿no? Claro, la historia fluía. ¿No tuvieron necesidad quizás de muchos ensayos previos? No, exacto, en realidad casi nada de ensayos, mira, o sea, el trabajo de mesa en la lectura yo ya lo escuchaba como lo tenía en mente, entonces, el tema del ensayo en realidad fueron casi lecturas, ¿no? Porque además no había nada, digamos, no hay una pelea donde la tengas que por copiar y todo, ¿no? tú has visto la película una cosa muy sencilla, este, entonces, sí, se hizo el trabajo de mesa, pocos ensayos y a filmar, ¿no? Bueno, te felicitamos por una película tan diferente, es excelente y refrescante tener en la cartelera algo así, y dinos desde cuándo a los amigos de Sin Aparte podemos ver la película. Yo estoy mirando acá y veo que estoy mirando a otro lado, es acá, ¿no? Sí, a los amigos de Sin Aparte los invito a ver Pixel en Familia a partir del jueves 10 de octubre. No se pierdan Pixel en Familia a partir de este 10 de octubre en todos los cines. Muy importante ir el primer fin de semana, todas las películas peruanas tienen que verse el primer fin de semana porque si no la sacan de cartelera. Es una película muy especial, muy íntima, muy personal y creo que algo van a ver de ustedes ahí, vale la pena verlo. Así es que nada, invitados están Pixel en Familia a partir del 10 de octubre en todos los cines. ¿Qué tan unido eres con los tuyos? Esa es la premisa de la película. Una película diferente e intimista. Si es tu tipo de pela, no dejes de apoyarla en la primera semana desde el jueves 10 de octubre. Yo soy Kika Kige, si te gustó este video, dale un like, compártelo, suscríbete y activa la campanita y nos vamos a ver muy pronto en una siguiente película.